¿Los padres de Maripaz? ¡Sí! ¡Somos nosotros! Ha reaccionado y está fuera de peligro. ¿La podemos ver? ¡No! ¿Puedo ir yo también? No, es mejor que por ahora no la vea mucha gente. No va a dilatar. ¿Mamil? ¿Estás dormida? ¿Estás dormida? Hijita. Hijita, qué alegría que hayas reaccionado y que ya esté fuera de peligro. ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas, mi amor? ¿Mamá? ¿Tito? Hijita. ¡Contrólate! Sí, es que han sido muchas emociones. Hemos estado un poco tensos. ¿Te duele algo? El hombro y un poco la cabeza. hijita, ¿y lograste ver quién te atropelló? ¿Me atropellaron? ¿Todo bien? Doctora, parece que hay algunas cosas que no recuerda. Podría ser una secuela, pero no se alarme. Poco a poco va a ir recuperando la memoria. Pero eso sí, no la presionen para que recuerden ni la contradigan si es que le cambian nombre a las personas o confunden la relación que tenía con ellas. ¿Eso puede pasar? No necesariamente, pero si es que sucede, síganle la corriente. Intentar corregirla la puede poner más ansiosa. Lo que Maripaz necesita es descansar y estar relajada. Sí, sí, sí. Sí, lo que usted le gusta. Bueno, ahora necesito mantenerla en observación y ya mañana le doy de acta. Está bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Voy a verla un rato, ¿qué? Hola. ¿Quién eres? Ch-Ch-Valentino. ¿Quién era? Seguramente se confundió, mi amor. La doctora dijo que va a estar un poco confundida, que hay que seguirle la corriente y no forzarla a recordar, ¿ya? Pero se tenía que olvidar de mí. Esa justamente es la buena noticia. No se ha olvidado de ti. Con el pasar de los días me empecé a recordar. Amén. Bueno, pero a ustedes sí los reconoció. Sí, sí, don Gil. Se demoró un poquito conmigo, pero al final me sonrió. Ay, así es, pues. No hay mal que venga por cien años y cientos volando. Hay que tener paciencia, no hay que contradecirla. Sí. Qué bueno. Yo quisiera olvidarme más bien de las cosas. Bueno, ya, 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 párate. Bueno, vamos yendo, ¿no? Vamos yendo. Sí, 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 vamos, porque tengo que oficiar una misa a las seis. Ahí va. Eso es la tía, por favor. Adiós. Nosotros nos quedamos. Chau, chau, chau. Adiós. Adiós. Adiós, padre, adiós. ¿Crees que se había olvidado de quién atropelló? O a ti solo te importa eso, ¿no? Sí, pero. Lorenita se quedó con maripas. Sí, y yo también me voy a quedar. Esta es una parada técnica nomás para llevarles algo de ropita y algo de comer. Ay, si quieres, yo les preparo una sopita a la minuta. Gracias, Alindita. ¿Parello nomás? Ay, qué ingrediente te tengo. Sí, pues a todos, ¿no? Ay, yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Seguro cocinas bien? Oye, no seas esta. Ya aprendí, ya aprendí. ¿Y tú por qué estás con esa cara? Problemas, padre, problemas. Bueno, acá nomás nos quedamos nosotros. Sí, más bien. Muchas gracias. Muchas gracias, se pasaron. ¡Eh, eh, eh! No, no, no. No, no. Ustedes no se van. Ustedes van a ir con mi compadre a la comisaría a sentar la denuncia por atropello. Y de la nada se apareció un carro y la atropelló. Sí, señor. Ustedes no vieron la placa, pero sí pudieron ver el color del carro. Era rojo. ¿Qué les pasa? ¿Quién es el latónico? No, lo que pasa es que era rojo y verde, así como una sandía más o menos. Claro, claro. Era como una sandía, así. Interesante descripción. No, no, señor comisario. Mira, yo lo explico. Pasa, señor comisario, que mira, el carro tenía así como dos planchados, pero no? Y usted podía ver ahí, se veían dos colores, pero sí, rojo y verde, lo mismo, pensé o no. ¿Y era carro o camioneta? Era carro. ¿Tienen que ver al oculista? O sea, no era ni carro ni camioneta, era así como... Se parecía a una combi. Una combi, así de payaso. Ese gordita, pero el comisario que va... ¿Y pudieron ver si el chofer era hombre o mujer? Sí, era... ¿Mujer o mujer? ¿Joven o viejo? Era viejita, jovencita. Más por ahí, ¿no? Bueno, con esa descripción es muy poco lo que podemos hacer, ¿eh? Lo importante es que la niña está fuera de peligro, ¿verdad? Sí, señor comisario, pero mi compadre quiere encontrar responsable sí o sí. Entiendo. Veremos, pues. Quizá haya una cámara de seguridad en la zona, ¿eh? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Ay, qué bueno que ya llegaron. Maripada, ¿está bien ya? Sí, mi hijita ya está completamente recuperada. Bueno, en realidad tiene que guardar reposo y recordar algunas cositas que olvidaba. ¿Cositas como qué? Ay, Jimmy, ¿no estás contenta de verme? Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿No somos enamorados? Sí, sí, sí. Somos enamorados, claro. ¿Y por qué no me besas? ¿Qué les pasa? ¿No somos enamorados? Mira, mira, Maripaz. Sí, sí, sí. Son enamorados. Son enamorados. Por favor, ya. Poco a poco, ¿no? Las cosas poco a poco. Sí, claro, hijita. Claro que son enamorados. Ah, ya pues. Entonces los enamorados se besan, ¿no? Es que ustedes están muy jóvenes, sobrinas. Sí, sí, sí. Pero si Yuli también es joven y ella con Cristóbal ya... Ah, no, no, yo, yo, yo no. Nada. Nada. Cristóbal y yo no nos besamos. ¿No? ¿Ah, no? No, no, de la manita nomás. Ella peña, Yuli, eso no creo que nadie, fe. ¡Es Joel! ¿Ves? ¿Ves? Es mejor esperar, ¿no? Todo a su tiempo. Está bien, mi amor. ¿Y le puedes Jimmy? Ah, mi, mi, mi amor. Mi amor. Ahí está. Ya, pero... Pero sí me quieres, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Claro, claro. Uf, uf, sí, te quiero un montón. ¿Por qué no vas con tu mami? ¿No? Sí, vamos. Pero no, yo quiero ir contigo al parque, ¿vamos? Después, hijita, anda con tu mamá para que te ayude con tu terapia. Yo te ayudo después. ¿Pero me esperas? Es que... Tengo que ir al trabajo. Sí, tengo que trabajar. Sí, bueno. Ya sabí, mi amor. Vamos, vamos. Está fregado, pero flaco. ¡No! 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 Esto... no está bien. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.